Vente empresarial quiere decir que tiene que tener un producto en su casa y tiene que tener un paquete de negocios. Yo vengo de campo y me quiero registrar. ¿Quién usted está en un paquete de negocios? ¿Quién usted está en un paquete de negocios? Solamente unos cuantos. Miren, fíjense bien, ¿eh? Entonces, quiere decir que si usted no tiene un paquete de negocios en su casa o en su oficina, ¿qué tendría que hacer? Tener paquete de negocios. Si usted es mayorista, debería tener ni ningunos 4 o 5 mil puntos de productos en su casa o en su oficina. ¿Sí? Un empresario, ¿qué hace? Poner demostrador no solamente unos cuantos productos, pero atrás tiene, ¿qué tiene atrás? Muchos productos. Nosotros cuando empezamos, no tenemos dinero como para invertir grandes cantidades. Empezamos con 300 puntos, ¿qué pasó? Ese dinero fuimos invirtiendo a 500, a 1,000, a 2,000, a 3,000, a 4,000, a 5,000. Teníamos que ir desde Acapulco hasta Badalajara por productos. ¿Ustedes creen que íbamos con una fórmula 1 o un T y a 1,000, a 4,000, a 4,000, a 5,000 puntos? Ahora, fíjense qué interesante, muchas amas de casa, muchas personas que tienen su curso de nutrición, cierran a las 12 del día y se van al centro de venta. ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? ¿El centro de venta? ¿Otra hora? ¿Otra hora para regresar? ¿Cuántas horas son? ¿Tres horas por seis horas por seis días? Son 18 horas. O sea, son horas muy valiosas que las podría utilizar para hablar con sus clientes, para hacer charlas caseras, para hacer presentación de negocio. O sea, vean cómo puede utilizar ese tiempo que no está desperdiciando. ¿Qué podría ser tener un pequeño inventario, unos 4,000, 5,000 puntos de productos, unos 5 paquetes de negocios, 5 paquetes de negocios, ¿para qué? Para que usted esté preparado. Cuando tienes producto, cuando tienes paquetes, parece que te dicen, oye, ya llegó una semana, una semana, ¿qué pasa? ¿Verdad? Eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que hacemos nosotros, tenemos un buen export de productos. Qué bueno, quizás tiene un centro de venta, qué bueno, pero usted debería tener su propio export de productos. ¿Qué no va a ser? ¿Qué no va a ser? Efecto, un aplauso para ustedes. La preparación académica, ¿tenía que ver algo ahí? ¿Sí o no? Sí y no. Sí, porque si la tienen, qué bueno. Qué bueno. Pero no, también yo he visto personas a la Herbalife que no tienen preparación académica, pero tienen ese deseo ferviente de salir adelante y hablar con gente y más gente y más gente. Si la tiene, qué bueno. Y si no la tiene, también, ¿qué tendría que hacer? Prepárense. Yo tuve la oportunidad de conocer a mi amiga Otilia. ¿La conocen a la Otilia? La conocí cuando ella apenas empezaba y cuando llevaba gente a los eventos. Y me acuerdo que en aquel tiempo, un evento en el Puerto Vicente de México y toda su gente estaba en primera fila. Y él estaba aquí en medio y estaba por ahí como anotando. Y yo, por eso, a su amigo le digo, oye, ¿dónde puedo ver qué estás anotando? Sí, bueno. Quedan por un palito, por ahí nada más. Digo, dice él, ¿sabes qué? Yo lo hago como que escribo. Porque si yo escribo, mi gente escribe. Y si yo no escribo, mi gente no escribe. ¿Sí? Por eso quiero que tienen que estar tomando nota todos ellos. ¿Por qué? Porque si ellos escriben, ¿qué pasa? Ustedes escriben. Ah, pero que tengo una memoria excepcional, ¿no? Qué bueno, ¿no? ¿Sí? Pero aprendí desde Otilia. Y le digo, ¿dónde curas para tener tanta gente aquí? Dice, mira, vamos a explicar. Cuando yo empeamento, compro 40 boletos. O sea, de Guadalajara tenemos que venir a mí. Entonces, claro, compro 40 boletos y nos empieza a promover el último boleto. El último 40. ¿Por qué 40 boletos? El último boleto. El último boleto. Y así vendí a otro. Y es interesante, ¿verdad? Aplausos. Aplausos. Ustedes, comentaba la voz para 40 personas, 40 boletos. Vamos a la dosis de la noche para llegar temprano. Y sean de los primeros. Y por eso mi gente está aquí en primera fila. La puntualidad. Yo no sé si aquí sean puntuales, pero la puntualidad es muy importante en el negocio. Pasó el tiempo y un día me dice, malo, ¿qué, Uti? Ya estoy viendo la escuela. Porque no es correcto que diga el equipo presidente y no se cual es de escribir. Ah, Uti, qué bueno, qué padre, estás viendo la escuela. Pasó un tiempo y me dice, bueno, ¿qué pasó, Uti? Ya sé lo he escribido. ¿Quieren ver mis notas? Yo le digo, Uti, por supuesto. Me quedé impresionable. Digo, Uti. ¿Qué letra? Está más bonita que la mía.